Y arriba, arriba la manita a todos, 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 eso Son los inovadores de la Gerana, Juancito Guamara Toca, toca, ahí están, eso Señoras y señores, momento propicio Para presentar en cursura de Pugio La poderosa de la Gerana Dice así ¿Cómo jurabas? ¿Cómo mentías? Deciendo que era un soterito ¿Cómo jurabas? ¿Cómo mentías? Deciendo que era un soterito Eres casado, tienes los hijos Tú no me digas más mentiras Eres casado, tienes los hijos No quiero ser sombra en tu vida ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Pugio! Y para todos los huermi-manzaneros ¡Ahí están! ¡Vamos, vamos! ¡Haz, ha, ha, epa! ¡Dulzura de Pugio! ¡Cántale, cántale, cántale! ¡Vamos, Pugio! ¡Pugio! ¡Toma conmigo! ¡Vasa conmigo! ¡Te quiero, te quiero! ¡Para! ¡Echa, manacho! ¡Canta, ahora! ¡Vaya! Ahora me buscas, ahora me llamas, ¿qué mierda quieres tú o conmigo? Ahora me buscas, ahora me llamas, ¿qué mierda quieres tú o conmigo? Eres casado, tienes tus hijos, déjame vivir mi vida tranquila Eres casado, tienes tus hijos, ay qué pena, me das mentiroso Ahora me llamas, ahora me buscas, ¿qué mierda quieres tú o conmigo? Ahora me llamas, ahora me buscas, ¿qué mierda quieres tú o conmigo? Eres casado, tienes tus hijos, déjame vivir mi vida tranquila Eres casado, tienes tus hijos, ay qué pena, me das mentiroso ¡Vamos la usura de Puccio! ¡Saluditos para mi padrino César Puyaca y su esposa Alicia Guamán ¡Gorito, gorita! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba la cerdacita! ¡Toma, chico! ¡Toma conmigo! ¡Vasa conmigo! ¡Vamos, chico! ¡Ahora! ¡Ya no puedes, ya no cantas! ¡Muévete! Olvídate ya de mí y que de ti ya me olvidé Búscate otro amor, yo también me buscaré ¡Busca, busca! Olvídate ya de mí y que de ti ya me olvidé Búscate otro querer, yo también me buscaré ¡Oye, jacito guamana! ¡Purito, purito, purito, burita! ¡Ey, ja, 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 ja! ¡Iban a la quinta de vuelta! ¡Mis buenos amigos ya llegaron! ¡Ya a gozar se ha dicho! ¡Busca, busca! ¡Midia de la noche, mupe la cintura! ¡Buy, buy, 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 un buyo, buy, un buro. ¡Buris, bucha, chá, chá! ¡Sí, sí, sí! ¡Te quiero! ¡Hay no más! ¡Eso!